Hola a todos y a todas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, hoy os traigo un vídeo que ha sido muy solicitado por vosotros y es el vídeo de mis rutinas. Hoy os voy a grabar la rutina de mañana. Yo tengo que deciros que mi rutina facial no me la hago aquí en la mesa donde yo me maquillo. Yo mi rutina facial tanto de día como de noche la hago en el baño. Es donde tengo todos mis productos de cuidado facial y no sé, para mí es mucho más cómodo porque es donde me puedo lavar bien la cara. Luego, después de utilizar cada producto, pues lavarme las manos y no sé. Para mí es mucho más fácil. Lo tengo todo en una cestita, ¿vale? En el cuarto de baño y es donde yo me suelo hacer la rutina. Pero bueno, allí no tengo ni la luz que tengo aquí ni la posibilidad de poner la cámara. Entonces, por eso lo voy a hacer aquí con vosotros. Lo primero que me aplico, yo, bueno, os comento, mi día a día suelo madrugar bastante. Entonces, tengo una rutina muy pautada de todos mis pasos, lo que hago por la mañana. Según me levanto, lo que hago es lavarme la cara y aplicarme lo que son las cremas. Luego ya desayuno y luego ya por último me aplico la protección solar. Entonces, pasa un tiempo entre que me aplico unos productos y otros. Luego ya otro tiempito mientras que se me absorbe también la protección solar y me maquillo. Bueno, voy a empezar por lo primero. Bueno, obviamente aquí no me puedo lavar la cara y me la he lavado en el cuarto de baño. Utilizo este producto de aquí. No os quedéis mucho con lo que son los productos, la marca de los productos y el producto, sino con el tipo de producto que yo utilizo. Porque puedo variar mucho, pues dependiendo de lo que me haya comprado, si quiero probar algo nuevo o tal. Pero lo que son los pasos, suelo utilizar los mismos. Entonces, bueno, lo primero es lavarme la cara. Estoy utilizando ahora mismo este producto de aquí, que es un producto en formato, es Foam. Es una especie de cremita. Este tipo de geles de Foam, ¿vale? Son de cosmética coreana, yo suelo utilizar los de cosmética coreana. He utilizado mucho, he utilizado varios. Y os voy a intentar dejaros los enlaces a todos los productos que os voy a mostrar, ¿vale? Abajo en la caja de información. Si los encuentro y si no, pues algunos similares. Me encanta, llevo años utilizando este tipo de jabón. Porque me gusta mucho lo que es, cómo limpia la piel, cómo me deja la piel. Y ahora mismo estoy utilizándolo con un dispositivo de limpieza, ¿vale? Yo tengo dos, me he comprado este segundo porque el otro que tengo de... Que os voy a hablar de ellos próximamente. Os voy a comparar los dos dispositivos de limpieza que tengo. Os hablaré de ellos porque la verdad es que han supuesto un antes y un después en mi piel y en mi rutina de limpieza. Bueno, lo utilizo con el combo, ¿vale? Estos son de estos eléctricos, o electrónicos mejor dicho. ¿Se escucha ruido? Y bueno, ya os hablaré de ellos próximamente. Bueno, pues me he limpiado la piel con esto. Segundo paso, me aplico un tónico. Ahora mismo estoy utilizando por las mañanas este tónico de Naobai. Que es cosmética natural española. Y este vídeo no está patrocinado por ninguna marca. Bueno, de hecho ninguno de mis vídeos está patrocinado por ninguna marca porque ninguna me pagan. Y estos productos todos los he comprado yo, ¿vale? Lo que hago es aplicarme. Me gusta utilizar el tónico en spray. Llevo ya muchísimo tiempo sin utilizar algodón. El único algodón que utilizo es para... Bueno, hay alguna vez que puedo utilizar agua micelar, pero muy rara vez y para casos muy contados. Y sobre todo para desmaquillarme las uñas. Pero bueno, el tónico con el spray directamente o con las manos. Este tónico huele genial, huele a canela. Si no os gusta el olor a canela. A mí por lo menos me huele a eso. Y lo que hago es intento... Pues eso. Esparcimelo un poquito porque el spray es bastante... Lo he hecho bastante fuerte. Yo lo que intento aplicar es... Los productos de más líquido, digamos, a más espeso. Voy en ese orden. Y bueno, pues el tónico. Deciros también que vale, que yo no soy ninguna experta en esto. Yo os explico las cosas como las hago yo. Con lo mismo no las estoy haciendo bien. Pero es mi forma de hacerlo. Y voy aprendiendo como aprendemos todos poco a poco. Luego me aplicaría una... Lo diré... Una esencia. Actualmente no tengo ninguna esencia como tal. Las esencias típicas coreanas. Pero estoy utilizando este producto de aquí como esencia. Tiene la misma textura que pueda tener una esencia. Es algo... Es líquido pero no es líquido del todo. Este es un producto de Iverrocher. Y es una loción tónica. Pero no es... Tiene... Es viscosilla. Entonces yo lo que hago es que me aplico un poquito en la palma de la mano. Nada, unas gotitas. Y me lo aplico en el rostro. Tan fácil como eso. Digo, me estoy viendo torcida. Y es que tenía torcido el espejo. Seguidamente voy a aplicarme el ácido hígado y el neurónico. Ahora mismo estoy utilizando el de Ordinari. El ácido hígado y el neurónico al 2% más vitamina B5. A mí este no es el que me gusta. A mí el que me gusta es el marino. Porque es menos viscoso. Y este me hace un poquillo de pelotilla. Cuando luego me voy a aplicar la base de maquillaje. Entonces no me puedo exceder. Y me aplico muy poquita cantidad. Tiene una pipeta. Nada, aplico... Ni media pipeta, mucho menos. También lo esparzo con las manos. Y me lo reparto. Todo de forma muy suave. Sin apretar. No hace falta que frotéis la cara. Simplemente esparcir un poquito y ya está. Ahora paso a un serum para el contorno de ojos. Estoy utilizando este producto de aquí que me entró en la primera cajita que me compré de Luz Fantástico. Que estuve sucrita tres meses. Y es un serum iluminador para el contorno de ojos. Y esto es básicamente una mezcla de aceite. Fijaos que me queda ya... Lo tengo por aquí. O sea... Lo utilizo tanto por la mañana como por la noche. De aquí hay productos que repito. ¿Vale? Y nada. Simplemente me pongo... Una gotita. Es aceite, sí, yo este producto. Pero se absorbe rápidamente. No sé qué tipo de aceite es que tiene porque tiene la caja. Pero la verdad es que se absorbe muy rápido. Tengo ganas de probar el aceite de escualeno porque hablan muy bien de él. Y... Se absorbe también muy fácil. Pero bueno. Seguidamente aplico un serum. También estoy utilizando, como ya os enseñé en el vídeo de compra, de... Creo que os lo he enseñado ya, sí. Creo que sí. Me compré tres productos de esta marca. De la marca Novavai porque tenía ganas de probarlo. Ya os he dicho que son productos españoles. Y... Cométicas natural. Y nada. Me aplico un poquito. Un par de pan. Como veis, todos los productos los trabajo con la mano. Primero lo caliento. Intento bajar hasta el cuello. Ahora no... Cuando me lo aplico en el cuarto de baño, me aplico bien hasta el cuello. Lo que pasa es que ahora yo he puesto aquí el micrófono y no quiero bajar muy hacia abajo. Pero sí me aplico todos los productos por cuello y escote. Lo que pasa es que la logística es la logística. Ahora voy a aplicar contorno de ojos. Estoy utilizando, que se me está terminando ya, este de aquí, de la marca Revuel. Es un contorno de ojos, en teoría, un gel, digamos, para descongestionar la zona. Creo que tenía también ácido, sí, tiene ácido hialurónico, pero bueno. Es muy cortito. Yo gracias a que lo ayudo con el serum que he puesto antes. Si no, la verdad es que para las chicas que seáis o chicos que seáis jovencitos, ¿vale? Que, bueno, que no tengáis mucho problema o mucho problema de sequedad. Ya no tampoco es el tema de la edad, sino el tema de la sequedad a la ojera. Me aplico nada, muy poquito. Y a mí me gusta trabajarlo así. Me he cogido esta rutina de aplicármelo así. Yo no sé si lo estaré haciendo bien o no. Intentar tirar un poquito también hacia la sien. Porque aquí salen también las arruguitas de expresión. Pero bueno, lo importante es la hidratación. Que la piel esté hidratada, que esté elástica. Y bueno, si nos tienen que salir arrugas porque es ley de vida, pues nos saldrán. Pero siempre que una piel esté cuidada, una piel que esté hidratada, creo que tardarán un poquito más. No sé. En fin. Voy a pasar a la crema hidratante. Por la mañana estoy utilizando esta también de Naobai. Como veis el packaging es súper chulo porque está forrado de madera. El tapón y todo es de madera. Y también es orgánica y es una crema hidratante y oxigenante. Una crema hidratante. Nada, pongo muy poquita cantidad. Simplemente con esto. Ya valdría. Tengo muchas formas de aplicarme la crema junto con el producto que os voy a enseñar ahora. Esta es una de ellas. O sea que es primero aplicarme la crema y luego ya el aceite. Pero hay otras veces que no. Otras veces que a lo mejor me pongo los puntitos de crema, me pongo las tres gotitas de aceite y lo esparzo todo. Ahora pues me ha dado por... Otro día me lo hago así, depende. Ya os digo, me da mucha rabia no poder bajar para el cuello por el tema del micrófono. Pero bueno. Vosotros ya sabéis. Penúltimo producto. Un aceite facial. Yo ahora mismo por las mañanas estoy utilizando este aceite de geranio. Que es de la marca Skin79. Este aceite no sé si estará disponible. El castell de Jojoba. Pero bueno, estoy utilizando los productos que tengo y no quiero que se me estropeen. Pero cuando termine los que tengo volveré a los de Jabonarium. Porque la verdad es que me han gustado mucho. Sé que son naturales y a mi piel le ha venido estupendamente. Este como os digo es de aceite de geranio. Se absorbe bastante bien también. Nada. Le pongo cinco minigotitas. Minigotitas no son gotas grandes. ¿Vale? Sé que el aceite hay que ponerlo a toque. Pero a mí me gusta esparcirlo. Sobre todo por la mañana. Por la noche no. Por la noche me pongo más cantidad de aceite. Dependiendo de la crema que utilice. Que ya os contaré también. Y yo ahora me iría a desayunar. ¿Vale? Pero bueno, hoy es sábado. Hoy no estoy haciendo la rutina que hago de lunes a viernes. Me refiero en cuestiones de horario. Y bueno, pues yo como os digo me iría a desayunar. Tardaría pues unos 20 minutos más o menos. Y luego ya me pondría mi protección solar. Actualmente terminé la de Ciaja. Que ya os he enseñado en vídeos anteriores. Tengo esta de aquí de cosmética coreana. Que es de la marca Missha. Esta no me hace mucha gracia porque es muy espesa. Estoy esperando que me compré el otro día en Primor la de Isin. Una que dicen que es muy buena. Y tengo muchísimas ganas que me llegue. Y creo yo que me llegará esta semana. Pero mientras tanto estoy utilizando esta. Esta luego la dejaré pues para cuando salga andar. Y cosas así. Que no me maquille. Pero bueno, pongo muy poquita cantidad también. Por eso mismo que os digo. Nada, fijaos. Muy poquita cantidad. Porque como os fijéis. Podéis ver es bastante blanquecina. Que sí, que yo luego también desde que me pongo la protección solar hasta que me maquillo. Pueden pasar otros 15 minutos. Porque mientras pues hago la cama. O recojo la cocina. O me pongo a actualizar la agenda. Depende del día. Y lo último que hago es maquillarme. Porque claro. Desde que me aplico toda la rutina hasta que me maquillo. Hay veces que me noto la piel un poquito seca. Entonces recurro otra vez a aceite. A otro tipo de aceite. Que es el que tengo aquí. Que creo que ya habéis visto. Lo estoy buscando. Lo habéis visto en algún vídeo que es este de aquí. De la marca Skin Food. Que es una mezcla de aceites. Estos no son aceites 100% naturales. Aunque sí tiene aceites naturales. Pero bueno. Es un poquito más procesado. Pero es el que suelo utilizar. Pues eso. Si me tengo que rehidratar la piel. O porque voy a utilizar una base de maquillaje. Que es bastante espesa. Pues digamos que me rehidrato con el aceite. Aunque ya sabéis que el aceite se pone en el último lugar. Bueno lo digo yo porque es lo que he aprendido por ahí. El aceite facial se pone en el último lugar de la rutina. Digamos para retener esa hidratación que hemos puesto. Y no dejarla que se evapore. Que se vaya. El aceite lo que hace es eso. Es sellar digamos la piel. Para mantener la hidratación. No es que hidrate como tal. Y esta sería mi rutina facial. Bueno. Así que nada. Espero que os haya gustado. No sé. Contadme si vosotros utilizáis algún producto. Alguno que queráis que podáis recomendarme. No sé si habéis probado alguno de los productos que yo os muestro. Contadme también. Ya sabéis que bueno. Que me encanta leeros. Aunque ya sé que voy un poquito retrasada con el tema de los comentarios. Pero es que bueno. Voy como puedo. Con el tema del tiempo. Ya sabéis que bueno. No me dedico a esto. Esto para mí es un hobby. Y bueno. Pues eso. Que nada. Que os mando un besazo enorme. Y nos vemos en un próximo video. Un besito. Adiós.